¡A vos! ¡Bienvenida a todo lo que quieras! ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te queda cómodo acá? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo andás? Yo me siento al lado. Muy bien. ¿Bien? Bien, muy contenta. Muy frágil en este momento porque el jueves ya estrenamos. ¿Ya? Ah, y estás en el peor momento, digamos, ¿no? Pero estoy tan feliz de haber conocido a Muscari y de que me esté dirigiendo porque es un hombre con una capacidad de trabajo, bueno, hace tantas cosas a la vez. ¿Primera vez que te dirige, Claudia? Sí. Ya me había llamado cinco veces y yo nunca podía. Y esta vez fue en noviembre que me llamó al día siguiente que se dio la programación del San Martín, que yo ni enterada estaba, que se hacía Madre Coraje. Y me ofreció eso, bueno, me saltaron las lágrimas de emoción cuando me lo dijo porque es un rol tan maravilloso. ¿Se siguen teniendo nervios tantos años de experiencias? Más que nunca. ¿En serio? ¿Por qué? Y porque sos cada vez más responsable. Sí, sí, por supuesto. Pero no esta cosa de, ah, ya está, la tengo atada. ¿Más presión por ahí? Estrené tantas obras. No, no, por favor. Bueno, no es así, no es así. Pero les pasa a todos, ¿eh? No es como, digo, debe tener algo el teatro que pasa eso, ¿no? Bueno, eso nos pasa antes de salir al aire también. Sí. Sabiendo las distancias, tenemos todavía esa cosita antes de salir al aire. Pero José María realmente es un gran director, un gran creativo. Ah, me sé que hablaba de mí. Sí, yo también. José María, dije, ay, ¿con qué cariño le va a hablar? ¿Con qué cariño me va a hablar? Y ella que no lo conoce tanto, ¿no? Pero entonces voy a decir muy cariño. Él se iluminó la cara. Así no te lo tomaba. José María. Con gran director, gracias. Gracias, muchas gracias. Lo he pasado muy bien en este proceso de trabajo. Y además tengo grandes compañeros que quiero nombrar. Dale, ¿quién, quién? Osvaldo Santoro. ¡Uy, Cacho, un beso enorme, Osvaldo! Sí. Silvina Bosco. Emilio Barri. Esteban Pérez. Agustín Sullivan. Hector Díaz. Hector Díaz, maravilloso. Además, ustedes serían con ella. ¿Cómo es esto? Bueno, pero son un montón. Porque vamos de jueves. Y de Mocker. Ay, me estoy olvidando de Natalia Lobo, que está maravillosa. ¡Ay, Natalia Lobo! Haciendo la prostituta. Está fantástica. Va de jueves, José. Sí, ya sé. Yo sabía de Maxi. No sabía de vos, pero me alegro mucho. Es una gran obra que, además, ha sido hecha solo dos veces acá, en Argentina. Claro. La primera vez la hicieron Zipelin Kocki y Soledad Silveira, que hacía La Hija Muda. ¡Qué divina! Y la segunda vez fue Alejandra Buero quien la hizo, pero no recuerdo quién era la hija Muda, que en nuestro elenco es Iridemó, que era quien yo no conocía, que está. ¡Ay, es excelente! ¡Increíble! Extraorbitante. ¡Es excelente! Pero estoy muy orgullosa de mis compañeros. Perdón, José María. ¡No, José María! ¡No, José María! ¡No, José María! ¡No, José María! Y vos, José, sos un gran director. Sí, director. Sí, sí. Lo que pasa es que, viste, en la tela de hoy en día no puede haber un bache. Entonces, cuando vos metés en la coma, yo tengo que meterse. Y además, lo peor es que no me peleo con nadie. ¡Ah! No, eso no te la creo. ¡Me traigan a Laurita Fernández! 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 Nadie aplaudió, dijo. ¿Cómo nadie va a aplaudir? ¡Aplávanos! ¡Aplávanos! ¡Claudia! 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 Dije que... ¡Para, perdón! Vos no necesitas pelearte con la... Perdón, pero con Mirta no terminaste muy bien. ¡Voy el Día de la Madre! ¡En sí! ¡En el Domingo! ¿Cómo que no terminé? ¡Para, perdón! ¿Hablaron? ¿Llegaron a hablar después? Pero hablaron después de tu frase, después de lo de la dueña y eso, pudieron estar en una charla y todo. Pero por supuesto, y ella me llamó, que yo tenía que desmentir. Por eso escribí esa carta, que se me hace marmolio barro. No, chicos, no, no, no. Se arregló todo. No, 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 no hablemos más de nadie. No, no, no. No, 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 no. Dicen que Mirta no quería trabajar porque al lado de Claudia la opacó. No quería trabajar. Después de este chiste maravilloso. Va a hablar mejor de vos que de Bucari, ¿eh? Bucari no te hace estos chistes. No, Bucari no te hace estos chistes. Gran, gran actriz con años de trayectoria. Y esta producción trató de resumirlos, Claudia, en este techo. Ay, a ver. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, qué lindo lo que juntaron. La verdad que está maravilloso. No, esto como tienen ganas de trabajar. Es una cosa impresionante. Acaba de concluir una larguísima temporada de Filomena Marturano. Con un éxito espectacular el trabajo de Claudia. Y ahora estoy en la miniserie... La caída. La caída. La caída, claro. Por el canal estatal. Sí, estoy muy contenta con eso también. Qué lindas ficciones que tiene. Sí, sí, el siguiente canal es un ficción. Sí, muy buenas. Muy buenas ficciones. Y cuando ves todo esto así resumidito, ¿qué te pasa por la cabeza? Me encanta porque generalmente no lo veo. No lo ves. No, muchas veces ni veo los programas. ¿Recordás de todo lo que hiciste? Porque a Carola Reina, por ejemplo, dijo, hay trabajos que me había olvidado que hice. Y es probable, sí. Pero yo no he hecho tantas cosas en televisión. Yo he hecho más teatro. Claro, claro. Con Carola justamente hicimos una obra que dirigía a China Zorrilla, que estaba también Lupi, que estaba Satur. Una obra argentina de Marcelo Ramos. No recuerdo. Ah, mira, trabajaste cuando yo muero. Sí, divina Carola. Y de la tele, ¿hay algún personaje que te quedó así que decís, wow, qué lindo recuerdo que me dejó? Porque has hecho personajes que uno como público los recuerda. Mira, no tengo, no puedo dejar de decir que el amor tiene cara de mujer, que es lo que mostraron al principio. Que fue, yo estuve en el año 66 y en el 67. El amor estuvo ocho años. Yo entré justo en el medio de esos dos años. Eso es lo que... Te marcó, claro. Porque me dio popularidad. Como, es maravilloso que Nene Cascallar le puso al personaje mi nombre. Entonces, la gente por la calle me gritaba Claudia ya a los 15 días. Y es como que me llamaban a mí. Claro, te conocían a vos. Porque, por ejemplo, a la divina de Delfi y de Ortega le gritaban Vanessa alertó. O sea, a cada... No es que no fuera conocida Delfi, pero quiero decirte a mí... No, quedó con el personaje, claro. A mí ayudó a que la gente me conociera como Claudia, ya no como la pacón y le pegón y nada de eso. Pero por lo menos como Claudia sí, por el personaje. Qué bien, qué bien. ¿Y qué te llevó a ser actriz? Bueno, tuve una vocación muy temprana, muy temprana. Y por suerte, mis padres siempre estuvieron de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Desde muy chica me llevaban, por lo menos una vez por semana al cine, pero también al teatro y todo. Y cuando... Y me hacían estudiar baile, canto, guitarra, piano. Aunque no toqué nada. Todo se va con el arte. Todo relacionado con el arte. Y cuando dije que quería ser actriz, mi padre dijo, sí, cómo no. Pero te vas a tener que destacar. Y yo sabía lo que quería decir con eso. Lo que quería decir era una presión. Sí, claro. Lo que había que estudiar, que había que ser disciplinado, que había que realmente pensar en el arte como algo superior. ¿Y te llegaron a ver tus papás trabajando, como llegaste a trabajar? Sí, por suerte sí. Sí. No, no, no en todo lo que hice, pero por ejemplo, en El amor tiene cara de mujer llegaron a verme. ¡Ay, qué lindo! Llegaron a verme y en teatro, en La Dama del Maxima, en el año 67 y sí. Ya vislumbraba, digamos, supieron que vos te ibas a dedicar a eso. No, no, sí, era gran protagonista ahí. Habías estudiado baile también. Sí, baile mucho tiempo, sí, hasta presenté en El Colón. Ah, estás para bailando. No, no, no se rían tanto, porque bailando me llamaron primero para cantar y después para bailar. Pero chicos, a mí me dicen la primera cosa que les dicen, a veces yo me largo a llorar y no hay nada. Pero ahora no te van a decir eso. Ahora te van a decir eso. Pero van a decir cosas lindas. No, cosas lindas. El Colín no se derrite, como... No, pero quiero decirles... Claudia, ¿pero que estudiaste clásico? Danza clásica acá. Ay, mamá, perdón, perdón, perdón. Danza clásica estudiaste. Sí, pero quise entrar al Colón y por suerte no me tomaron a los 13 años. No, digo por suerte, porque la vida de una bailarina clásica es muy sacrificada. Convivís con el dolor. Cuando no te duele un juanete, te duele la espalda, te duele lo que se lo... Los músculos todo el tiempo, sí. Y además es una vida muy corta si llegás a primera. Y ahí es muy difícil. En cambio, como actriz. Porque yo quería también actuar y bailar. Lo quería todo. ¿Te sirvió como complemento igual el bailar? Por supuesto. He hecho comedias musicales. No bailo en punta, pero... ¿Y te acordás algo de baile o no? ¿Te acordás? De movimiento, sí, claro. Pero no, yo tengo que bailar únicamente si hago una comedia musical. Claro, porque te cobro de gracia. Porque yo siento que termina de formar al actor también. Todo lo que uno le pueda sumar, el movimiento, moverse gracilmente arriba de un escenario, está bueno. ¿Sabés? Yo siempre digo, un actor tiene que preparar su cuerpo y preparar su voz. ¿Por qué? Porque no todos los personajes tienen la misma columna vertebral. Unos caminan de una manera, otros de otra, se sientan de una forma, tienen gestos diferentes. ¿Y vos los preparás los personajes? Digo, te verás en guiones... Me mato. ¿Sí? Mirá, con esto que estoy por estrenar, que es Madre Coraje, que estoy fascinada. Hace dos meses, estoy sola, sin querer, me despierto cinco y media de la mañana, cinco y media. Pensando. Pensando, entonces digo, no, basta de pensar que no voy a llegar a nada, agarro el libreto, que ya conozco, te imagino, hace mucho más de dos meses, y leo entera la obra, a ver si tranquilizo la mente. ¿Y cómo te llegan los personajes? De golpe un día la voz, a través de la energía que maneja en la historia, ¿cómo lo vas haciendo físicamente, de a poquito? De día por día, es una cuestión de trabajo. Le vas encontrando, ¿no? En realidad, claro, yo cuando leo una obra en la primera lectura, sé si me interesa hacerla, si el personaje yo siento que es para mí, que me divertiría, que me tomaría, digamos. Y después es un trabajo diario, hasta que lo vas armando, y eso es lo apasionante. Qué lindo, qué lindo. Y que cada personaje sea diferente al anterior. Claro, diferenciados. Porque por ahí hay actores... En el look también lo haces. Sí. Sí, sí, te cambias el peinado, el pelo, el color. Sí, hay actores que más o menos, digamos, transitan la historia de otro personaje, pero desde ellos. Desde ellos. Y tienen miedo a veces de hacer cosas que la gente podría no querrirlos tanto. Bueno, yo no pienso en eso. Yo pienso en el personaje. Si tenés que hacer una asesina, hacés una asesina. Y sí. No importa. Y acá te digo, madre coraje, que tiene las virtudes, las bondades de una madre, pero también es siniestra. En otros aspectos, porque es una comerciante. Y ella, si bien lo que quiere es mantener a sus hijos, pero tiene una cosa, una voracidad. Que ya quiere ganar con todo lo que se le presenta. Es muy difícil el rol. Claro, hay que ponerle el cuerpo. A ver, me parece que me están despidiendo. No, no. Sí, porque mostró un papelichito. Me parece que sí. Te quería preguntar sobre la grieta de los actores, de las actrices. Me parece terrible. Sí, ¿no? Y muy doloroso. ¿Lo suprís mucho? ¿Por qué? Porque no tiene que existir. Tenemos que poder debatir ideas, pensar diferente. No, uno no tiene por qué insultar al otro ni pelearse. Eso no tiene que existir. Y lo que pasó con Bertuccelli y Darín, no te quiero preguntar puntualmente por ellos, ni de qué lado estás, ni mucho menos. Pero te quiero preguntar esto de las cosas que pasan entre camarines, si está bien exteriorizarla, el actor lo hace. Cada uno tiene derecho a hacer lo que siente. ¿Vos sufriste alguna vez una cuestión así, como la que declara Bertuccelli? Vos sabés que sí. ¿Sí? Así que Polistorti... Te juro que no. Bueno, pero yo traté de disimularlo. No es lo mismo, pero a mí me pasó algo grave. ¿Pero que un maltrato? Muy doloroso. Punto y se terminó. No, no sabía, no sabía. ¿Pero se hizo público? Sí, claro. Sí, sí, sí. Dejémoslo así. Dejémoslo así, no quiero... No, está perfecto. Te lo pregunté porque no te ni sabía. Porque para mí era demasiado doloroso. No, dejá, no hablemos más. No, no hablemos más. Olvíate, olvíate. Ya estamos. No, no te lo pregunté. Volvemos a la grieta, que era un tema re lindo. No, no, no. Volvamos a la grieta, que es verdad. Volvamos a recomendar a la gente que vaya a verte al teatro con Más Madre Coraje. A partir del jueves estamos en el Regio. Los jueves es día popular, sale 100 pesos la entrada. No para tu vecino. Sí, porque pertenece al San Martín el Regio. Y los otros días, que son viernes, sábados y domingos, hay entradas a 140 y la más cara a 195. No te la podés perder. ¿Dónde queda el Regio? En Córdoba, acá ha sido Rego. Acá no más. No sea todo divino acá, acá cerquita. Señores, un aplauso para Claudia Lapagó, que estuvo con vosotros. Gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Claudia. Bueno, y todos al Regio. Y decíle algo lindo, decíle José María, que es Jesús. No, no, a Muscari, a Muscari. Ah, que se me...